Hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Antes que nada, Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. ¿Para quién va dirigido esto? En el Día de Acción de Gracias. Ah, por qué. Buenos días a todos. Primero que nada quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en este día. Cuando yo llegué a esta iglesia, vine con muchas situaciones. Entré con un corazón desgarrado. Nunca me sentí sombra desde que yo vine aquí. Y yo entiendo que fue gracias a ustedes. ¿Por qué yo voy a dar gracias? Cuando yo llegué a esta iglesia, me quitaron una célula. Y recuerdo que en esa célula mi petición de oración era que mi esposo llegara a la iglesia. Y siempre moraba por eso. Y hace como un año el Señor tocó el corazón de mi esposo. Yo tomé esta palabra porque decía que si yo aceptaba el Señor, yo y mi casa y yo voy a hacer esa iglesia. Y el Señor tocó el corazón de mi esposo. Y hoy el tiene una iglesia conmigo. Y la pasión de mi esposo. Y el amor que tiene por Dios como un año que me ama. Y doy gracias a Dios. Doy gracias al Señor por eso. Doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por tener una familia que me ama. Yo le voy a dar gracias a Dios porque mi tía estaba embarazada y se me llevó algo y casi muere y me ponte a la acta de un buen fin, la tengo que morir. En un momento, tuve que haber de ser cometida en una biopsia para saber si tenía cáncer en la madre. Le doy gracias porque en ese tiempo de espera, lo que me daba los resultados es que me dio la fortaleza y la paz en mi corazón. Y le doy gracias porque cuando llegaron esos resultados y el doctor los abrió y los leyó y me dijo, la madre, aquí tuvo que haber habido algún error en las pruebas iniciales, porque esto sabe que aquí está todo bien. Yo sabía que no era ningún error, yo sabía que era que el Señor había obrado un milagro de sanación en mi vida. Amén. Por lo menos yo de mi parte tengo un motivo para darle gracias a Dios, aparte de la familia, de la iglesia, de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. La casa de familia es el proyecto donde estamos trabajando en el pueblo de Aguabuenas y allí durante todo este último año hemos estado viendo la mano de Dios y nosotros obrando, no tan solo en nuestra vida, sino a nivel de comunidad. Así que es algo que estamos deseando ver un milagro, ver la gloria de Dios manifestar en aquel lugar. Y es un proyecto que llevamos con toda nuestra fuerza y en todo nuestro corazón, porque sabemos que Dios va a traer la mano de Dios. Así así, así. Ya. Este es el día, hermano, en el nombre del Turo Pineda. Le doy gracias a Dios simplemente por el hecho de que estoy vivo gracias a Él. Estoy súper feliz de la vida, de mi tormento, gracias a Él estoy vivo. Y me siento nuevo de nuevo. No hay más que hablar, o sea, esto no es cuestión de... De que si nos frustramos, o que si Dios no nos ayuda. ¿Qué más hizo por nosotros? Nosotros no hemos hecho nada por él, pues nada. Lo que tenemos que hacer es respetarlo, darle gracias siempre. ¿Cómo vano? Acción. Ok, serio. Doy gracias al Señor, rica y abundantemente. Estoy agradecida por haber nacido en tan hermosa nación puertorriqueña. Porque su amor y misericordia para conmigo y mi familia ha sido infinito en este año y todos los años de mi vida. Ah, sobrepasado de las expectativas en todas las peticiones que le he dado. Me hacen una pregunta básica. ¿Por qué le doy gracias a Dios? Definitivamente, yo le doy gracias a Dios porque desde que yo lo conocí, Él ha venido haciendo en mi vida un cambio radical. Tanto en mi vida como en mi familia, hemos visto muchos milagros en la familia. Milagros tan sencillos como meter un cable por un rotito que no se podía. Y yo le pedí al Señor y el Señor me ayudó a meter ese cable por ese rotito. Y yo le doy gracias a Dios, sanó mi perro, sanó mi perro, sanó mi perro, y hace una semana acaba de sanar a mi sobrinito de leucemia, estaba bien malito, y ya está sanado. Y yo le doy gracias a Dios por la salud de mi familia y siempre está conmigo cuando lo necesito. Yo le doy gracias a Dios por muchas cosas, pero sobre todo por su amor, por su amor en que estoy aquí, por su amor en que tengo esta familia tan grande, tan hermosa. Le doy gracias a Dios por mis hijos, que son la muestra de la misericordia y la fidelidad del Señor en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por que me ha dado salud durante todo este año, y por que me permite tener un privilegio de danzara y entonces todos los niños y todos los hijos, que es lo que me gusta hacer. Te quiero darle, dejar de saber a todos, que Dios me ha hecho un cambio en mí, bien significativo, le quiero dar la gracia a mi novio por su vida aquí en la iglesia, porque son ustedes, y que Dios me ha cambiado de forma increíble, soy una persona nueva, le quiero dar la gracia a mi novio por el cual que me traba la iglesia. La vida es hermosa, y eso va a ser porque Dios, Dios es grande, maravilloso, Dios es grande. Gracias por todos ustedes, mis hermanos, porque de verdad es que todos los domingos, todos los días que nos vemos, me demuestran su amor, eso que Dios ame mucho. Y nada, estoy feliz, amén. Dios los cuide, Dios los ama a todos. Dios los bendiga a todos, amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y muchas felicidades en estas Navidades. Feliz día de este nuevo, gracias. Gracias. Gracias, Dios. ¡Acción! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!